Ay, compañeros, camino sin regreso, mija. Esta canción va dedicada a los hermanos del amor. Échale, José, a los menos menos, mija. Y ese es mi padre, mija. Sé muy bien que soy tu hijo, madre querida. Tengo el orgullo que hiciste llegar al punto. Y ese es mi padre, mija. Y ese es mi padre, mija. Y el Agustín y su madre siempre te juró. Y ese es mi padre, mija. Y ese es mi padre, mija. Y ese es mi padre, mija. Y todos mis hermanos rodeados llorando. Y yo consolando a mí, querida madre Adiós, padre querido, nace mi gracia Contraste a mi madre y a tus queridos hijos Y ahí se miraban tus caballos negros A ese camino ya sin regreso Conseguiamos la tuca rosa ¿Dónde te fuiste rodeado de pobre? Y ahí te llevamos por esa iglesia Para que el cura no viera, te llevo intenciones Hoy es el día más amargo de mi vida Puede haber sido tan orgulloso en el mundo Yo hoy me llevo estas penas por dentro de mi alma Porque mi padre se fue su hijo a otro mundo Adiós, padre querido, nace mi gracia Y yo sé a mi madre y a tus queridos hijos Y ahí se miraban tus caballos negros Y ahí se miraban tus caballos negros 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 Ahí uno más Y ahí uno más